Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del duelo. Cuando hay pérdidas, por supuesto, es cuando uno siente esa sensación a veces muy difícil de radical, muy molesta, muy incómoda. Postrante, también es muy postrante. Bueno, es un proceso interno, ¿no? Que se va a producir ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, ¿no? Puede ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, o sea, de cambiar de casa, ¿no? De ciudad. O puede ser la ruptura de una relación de pareja, puede ser el fallecimiento de un cercano, de un ser querido. Bueno, esto hay que, digamos, superarlo, ¿no? Hay que adaptarse a la nueva situación para que no nos cause dolor. Mucho dolor, ¿no? Causa dolor. Bien. Haremos un proceso de duelo ante todas y cada una de las perdas. Siempre sucede, ¿no? Hay un proceso, a veces no, lo distinguimos. Pero sí es normal, natural, que tengamos ante una pérdida, pues, un proceso de duelo. Es la aceptación, ¿no? La adaptación a que lo que sucedió, bueno, debe de quedar atrás. Y debe de superarse sacando provecho a la situación. No quedarse con el dolor, con la molestia, porque va a afectar nuestra vida mucho. A veces no lo notamos, no lo distinguimos. Afecta, y bastante, a veces, por decenios, ¿no? Parte de nuestra vida es sin poder, pues, superar, dejar atrás. Utilizar como lección un suceso. Esa es la meta, ¿no? Es lo ideal. Cuesta trabajo porque a veces falta mucha voluntad, hay mucho rencor, ¿no? A veces hay, sencillamente, enojo, molestia. No importa. De todas maneras, hay que dejarlo atrás porque está afectando nuestra conducta, nuestras relaciones actuales. Sí, a pesar de que ya tuvimos unas relaciones que quizás fueron excelentes. Bueno, si no fueron excelentes, todas aportan. Todas traen mucho beneficio. Cuando se cierra el duelo, lo que hay que buscar exactamente es quedar en esos términos de agradecimiento a la relación, a la persona. Claro, hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero seguro que piensan malas buenas, ¿no? Porque estamos tan molestos de que la persona se haya retirado, haya partido, haya fallecido. Esa extrañeza, es el duelo. Y muchas personas dicen, pues lo extraño, pero, o lo extraño, pero con rencor. No, no es así. Es que está en duelo. Es bueno no expresar nada porque cuando uno está en duelo, definitivamente no hay claridad, hay dolor. Y habla el dolor, no hablamos nosotros. Habla la molestia, ¿no? El enojo. No nosotros. Hay que callar en esos momentos si se tiene que emitir una opinión desagradable, una sentencia o algo, ¿no? Hay que esperar. Tenemos que pasar el duelo. Pasa, ¿eh? Claro, tenemos que afrontarlo de manera más apropiada. Porque a veces no se logra. A lo mejor puede ser un duelo terapéutico. O sea, hay que buscar asistencia de un psicoterapeuta, una persona que sepa de eso, ¿no? El ministro de la iglesia, no sé. Pero eso ya sería un duelo terapéutico. A veces lo tenemos que afrontar solos, ¿no? Porque queremos que no se sepa. Que tal vez se burlan. Pensamos así nosotros. Como sea, hay que avanzarle. No hay que quedarse en una situación en la cual uno queda molesto, incómodo, con sufrimiento, ¿no? Eso hay que erradicarlo. Y tiene una manera apropiada de hacerse. Bueno. Haremos entonces un proceso de duelo ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Vamos a perder muchas cosas. Ojalá y no sean tantas. Pero sin embargo, sí. En la cuenta final tendremos muchas pérdidas. Ahora, hay pérdidas con mayor importancia que otras. Entonces, el duelo se va a sentir de acuerdo a la pérdida con mayor o menor intensidad. Es claro. Ahora, los pasos del duelo pueden realizarse de forma espontánea o de forma natural. Es decir, sin poner intención voluntaria en realizar el duelo. Simplemente se nos presenta, ¿no? Esa pesadumbre, esa tristeza, esa congoja. Andar distraído, pasan cosas, ¿no? No nos podemos concentrar. Estamos piensa y piensa en lo mismo. Y nos duele, ¿no? Seguimos pensando. Pensar que hay dolor. Bien. Cuando se trata de la pérdida de un ser querido. O sea, pues se mantiene un luto, ¿no? Hay ciertas ceremonias que nos están haciendo entender. Hay que asistir a ese tipo de ceremonias. Nos están indicando que se acabó. Que no va a haber más. Son ceremonias que para eso son. A veces no sabemos para qué son. No les encontramos sentido. Nos sentimos poco religiosos, poco espirituales. Nos sentimos muy materialistas. O sea, no, aún así, con ese pensar y con ese actuar, se siente mucho dolor. Por fuerte que se sienta la persona. Pero no. Hay que resolverlo de manera correcta. Entonces, si preguntáramos, bueno, este dolor, ¿cuánto me va a durar? Bueno, no se puede establecer. Cada persona tiene distinta aceptación a lo que está sucediendo. Cierto impacto es variable, ¿no? En una otra persona. De lo que está sucediendo, claro, de la pérdida. Puede durar dos meses. Puede durar dos años. Incluso se dice la regla de los tres, ¿no? Los primeros tres días son terribles, ¿no? Los siguientes tres meses es tolerable. Al tercer año, pues ya casi lo superamos. O ya no hay tanta molestia, tanto dolor. Pero bueno, eso no funciona. Podemos nosotros acelerar las etapas, ¿no? Hay formas de afrontar una pérdida de la relación. De una forma mucho más profunda e indirecta. Claro, eso es atendiendo a nosotros mismos, buscando que sea un duelo en el cual vamos a trabajar. Decíamos, puede ser a través de un profesional. Entonces, se dice duelo profesional. El que hace un terapéutico. Pero nosotros vamos a utilizar nuestros recursos, nuestras plantas. En este caso, pues, utilizamos plantas adaptógenas. Así se llaman. Son plantas que nos permiten asimilar la situación en diferentes etapas. Vamos a ir platicando, pero sin embargo, sí funciona bastante bien. Entonces, veamos la definición de una relación afectiva. Para saber de qué partimos, ¿no? Pues son aquellas en las que ya se estableció un vínculo, ¿no? Hay un intercambio emocional entre las partes. Pues realmente esa es la relación, ¿no? Un intercambio emocional entre personas que ya vincularon, ¿no? La profundidad de la relación, pues, depende de numerosos factores, ¿no? Pero sí hay un intercambio emocional. Va haciéndose cada día, pues, más afectiva la relación, ¿no? Va creciendo, va creciendo. Primero hay un apego, ¿no? Es cuando inicia la relación. Mucha gente piensa que el apego es cuando ya no se puede separar la persona una de otra. No, es el inicio. Entonces, pues, se necesitan, se entienden. Hay química, como quieran decirle. Pero sí, hay un acercamiento, ¿no? Obviamente, pues, ya la persona se apega a la relación, ¿no? Se buscan, pues. Se llaman por teléfono, lo que sea, ¿no? Se citan para pasar momentos juntos, platicando, lo que sea. Intercambiando experiencias. Después se vinculan, ¿no? Es un sentimiento de una cercanía afectiva, agradable, ¿no? Entonces, mientras la relación está establecida y continúa evolucionando con la relación, puede haber la separación. Todo iba bien, ¿no? Cuando la evolución natural de la relación, o sea, las partes que conforman la relación, ya no están en contacto por algo, ¿no? Es una separación, es una pérdida. O sea, decimos pérdida porque ya se hizo una inversión, ¿no? De tiempo, de sacrificio, de mil cosas, ¿no? Que se le aportan a una relación. Entonces, cuando hay una separación, se le llama pérdida, ¿no? No solamente cuando la persona fallece, sino cuando la persona parte, o cuando se divorcia de uno, en fin. Esa separación, pues sí, ya no avanzó, ya. Entonces, como ya terminó, ahora tenemos que aceptarlo. Viene nuestro duelo, que es cuando se rompe la relación. Y bueno, ya hay sensaciones y emociones, pues ya de pérdida. Un luto interno. Nos avisa que no se puede continuar. Puede ser un proceso de duelo espontáneo. Y pues hay que pasar la separación, ¿no? El duelo. Muy importante, ¿no? Por eso es que muchos de los rituales del duelo, los tradicionales, ¿no? Tienen la función de hacernos saber que ha habido un final, un cambio. Como por ejemplo, cuando hablemos de los rituales. Si son fúnebres, bueno, la pérdida, ¿no? El no ver más a la persona. Pero hay unos que no son tan drásticos en ese sentido de comprenderlo. Una boda, un despedido de soltero o de solteras. Bueno, estos dos ejemplos nos están diciendo que ya perdí mi yo soltero. Mi soltería ya la perdí. Y me tengo que adaptar, ¿no? Por lo que con la ceremonia me adapto más rápido. Es una etapa emocional. Y así es como cuando hacemos una pérdida, pues hay protesta, ¿no? Todas las relaciones tienen, y esto siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Momentos muy buenos y momentos muy malos. De los que son malos, pues es cuando aparece la rabia, ¿no? Que se va acumulando. A veces a nivel inconsciente que se va acumulando. Entonces, en el momento de la pérdida de la relación, pues se accesa, ¿no? Aflora. Se presenta. Cuando es fallecimiento de un cercano, surge también rabia, ¿no? Por el mismo hecho del fallecimiento. Y se va a acumular también a la que ya tenemos desde antes. Claro, la persona más perjudicada es la fallecida, es normal. Pero nos sentimos muy enfadados. No necesariamente tenemos que sentir culpa, aunque a veces también nos viene la culpa. Porque no pasamos momentos cercanos como pudimos haberlo hecho. Si la persona se estima, por supuesto, que era persona valiosa. Aquí no es valioso, ¿no? Hay una fase de tristeza. Es una fase en la cual, pues, claro, la pérdida, ¿no? Está asociada. Hay espacio para ella. Pues hay que cursarla sin problema, ¿no? Hay que dejar que esté presente. De lo contrario, si estamos reprimiendo todo, finalmente no podemos pasar al otro lado sin las etapas que debíamos de tener que cursar, pues, no. No lo hacemos, las brincamos. Pero no, ahí están todavía esperando. Entonces, ¿no? Hemos terminado. Y ya tenemos que terminar con eso. Porque si no, siempre va a presentarse nuestra vida y nos va a arruinar, pues, nuestro presente. Como, por ejemplo, cuando uno se divorcia, ¿no? Claro. Uno pierde a una pareja por alguna relación que no pudo continuar. Y, claro, se siente molestia, se siente enojo. Aparte, pues, se piensa, ¿no? Que hay que repartir el tiempo a disfrutar con los hijos. Si es que los hay, ¿no? Pues ya no se va a poder asistir a los lugares que fueron juntos. Hay que separar la casa, partirla por mitad, no sé qué. Todo eso es muy conflictivo, ¿no? Y también viene la fase de miedo, ¿no? Cuando se pierde una relación de esta... de esta, pues, parte, ¿no? De nuestra vida. La separación matrimonial. Si pensamos todos, ¿eh? ¿Qué será de mí sin la relación que se acabó? Pues eso nos da miedo. Estamos contactando con algo que aún es desconocido. Nos hace sentir miedo. Entonces también tenemos que atender eso, ¿no? Suele ser una emoción muy intensa, ¿no? Cuando se tienen pérdidas así, digamos, de primer grado. Se llega a sentir esta carencia también de sentido en nuestra vida. Claro, es importante apoyarnos, pues, con otros cariños, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es básicamente el cierre, ¿no? La fase del perdón, bueno. ¿Momentos buenos o malos? Bueno, nos vienen nada más los malos a la mente. Bueno, hay que... Hay que perdonarlos, ¿no? Es cuestión de enfoque, ¿no? La otra persona no lo ve igual y nos podemos ver en un eterno discutir. Ya, lo que para mí es malo, no resultó un mal proceder en una situación incómoda. Bueno, ya, olvidemos. Y pasemos a la fase de la gratitud. Porque si cognitivamente hemos aceptado la pérdida, hemos expresado emociones. Y tenemos que estar emocionalmente en paz. Entonces, si ya perdonamos aquello que nos hizo daño, podemos ver y agradecer aquello que la relación que terminó nos aportó. Y ya, con esto cerramos el duelo. Con una capa positiva, constructiva, agradable. Para que el recuerdo de la relación quede en positivo en nuestra memoria. Y así queda. Bueno, también hay que tomar nuestras plantas. Todo esto necesitamos ayuda. Porque estamos en mucha desventaja, ¿no? Muy vulnerables. Pero salimos adelante. Pasa pronto y queda, en lugar de un mal recuerdo, pasa positivo. Y las plantas nos ayudan bastante para fortalecernos. Y ya salir de la postración, de la tristeza, del enojo, de la molestia, del resentimiento. Todo eso, fuera. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando de cómo sacar la molestia, ¿no? La incomodidad, cómo terminar el duelo. A veces no lo hemos iniciado. O sea, lo estamos dejando para después. Nos estamos engañando solos. Porque mientras no crucemos el duelo, pues va a seguir ahí la molestia, la incomodidad, el dolor, ¿no? El enojo, según, ¿no? ¿Cómo está usted reaccionando? Pero le afecta a su vida. Es el problema, ¿no? Que no podemos nosotros ocultarlo y decir que no pasa nada. Bueno, hay síntomas. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, cuando uno está con este tipo de situación que no ha resuelto, que nos desequilibra. Pues ahí. ¿Cómo saber si estamos en esa situación? Por ejemplo, tenemos problemas para llevar a cabo las actividades cotidianas. Nos aislamos de los demás. Nos apartamos de las actividades sociales. Tenemos depresión. A veces tristeza muy profunda. No sabemos de qué. O bueno, sí sabemos, pero fingimos que no sabemos. Y lo dejamos enterrado, sepultado. Como no dejamos que aflore para que se resuelva, ¿no? Tenemos sentimientos de culpa. Tenemos autorreproches. No paramos de estar molestos. Sabemos, a veces, aunque no sea así, que algo se hizo mal. Incluso sentimos que no vale la pena vivir sin la persona que hemos perdido, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir viviendo. Quizá la otra persona ya partió, ¿verdad? A su destino. O ya se fue a vivir con otra pareja, o como sea, ¿no? Es crudo esto, pero a veces hay que decirlo, ¿no? A veces uno, pues, desea haber solucionado. O bien, se trata de un fallecimiento. A veces también uno quiere fallecer, al igual que la persona querida que partió. En fin, pues, las peleas son no solamente por fallecimiento, sino por alejamiento, por ruptura de la relación. Duelen mucho. La persona, pues, tiene, decimos, dolores del alma. Ahora, sí, porque si vamos a confrontarnos con los aparatos de diagnóstico, no, pues, no van a reflejar. Si estamos sanos, otra cosa, ¿no? Y no estamos sanos, claro. Estamos en esa situación en la cual, pues, estamos como acabados, ¿no? Con mucha tristeza, ¿no? No se nos quita. Puede pasar tiempo. Ya afectó nuestro carácter. Ya no dejamos que una persona se acerque, ¿no? Ya tenemos mucha desconfianza. Todo esto es algo que tenemos que asimilar, ¿no? Esa tristeza profunda. Ese dolor, esos pensamientos constantes, ¿no? Acerca de lo que perdimos. Ya no nos concentramos. Tenemos añoranza, ¿no? Ideas persistentes de lo que sentimos que se perdió, ¿no? No lo aceptamos. Incluso físicamente se siente un entumecimiento o distanciamiento. Muy resentidos por la pérdida. Ya el sentimiento de que la vida no tiene sentido ni propósito nos acomete con fuerza. Incluso tenemos falta de confianza en otros. Desconfiamos, ¿sí? A veces ni sabemos de qué, ¿no? Es que pues estamos en una etapa en donde necesitamos cruzar con el duelo. ¿Sí? Llegar al otro lado. De lo contrario, ¿saben qué? Hay incapacidad incluso para disfrutar la vida. Hay que recordar las experiencias positivas que vivimos, incluso, con esa persona, ¿no? Sí, porque esto nos permite sellar bien, ¿no? Un recuerdo que pasa a ser positivo cuando estamos nosotros hurgando todo lo malo. Día y noche estamos pensando, pasa el tiempo, nos desgastamos, afectamos nuestro carácter, afectamos nuestra felicidad, nuestras metas, nuestras obras. Todo se ve afectado. Pero es que andamos hurgando siempre en lo malo y cómo ocurrió. ¿En qué momento ocurrió? Buscamos culpas, colgarlas. No, pues una relación que tuvo mucho de bueno, mucho más que lo poquito, le aseguro, que por falta de entendimiento, falta de comunicación o lo que sea, ocurrió y que consideramos mal. Todas las relaciones aportan. Bueno, vamos a ver con qué plantas podemos nosotros atender este tipo de adaptación que andamos buscando también. Y hay cosas muy sencillas, ¿no? Incluso muy conocidas y que nos ayudan un montón. Y eso hay que considerarlo. Por ejemplo, las hojas de naranjo agrio, ¿no? No, hombre, estupendas. Si hay un tipo de naranja que da naranjas que no son dulces, no son agrias o más que limón. Tienen aromas muy especiales, por eso se utilizan incluso para comidas tipo yucateca, tipo oaxaca, muy propias de nuestro país. Pero aquí vamos a ocupar las hojas de naranjo agrio. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque esta parte que atiende un tipo de nerviosismo muy especial como el duelo, pues hay que aventarnos para que resolvamos ya, junto con otras combinaciones. Bueno, pues que nos platiquen. Jorge Iván está con nosotros. Adelante, bienvenido. Platícanos acerca de cómo utilizar estos recursos para el nerviosismo intenso. Adelante. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, efectivamente, cuando hay un proceso de duelo, cuando se enfrenta uno a un proceso por la pérdida de una persona y este proceso está mal gestionado, sin duda alguna, bueno, pues se van a presentar diversos trastornos a nivel fisiológico. En el caso particular, bueno, pues vamos a encontrar afectaciones en el sistema nervioso, vamos a encontrar que hay alteraciones inclusive en los procesos digestivos y, por supuesto, también las funciones inmunitarias se ven disminuidas. En el caso particular, las hojas del naranjo agrio resultan ser una excelente opción para atender este tipo de trastornos, particularmente porque estas hojas poseen una importante cantidad de aceites esenciales, son ricas en flavonoides y también tienen principios amargos de excelente calidad. ¿Cómo funcionan estos componentes? Cuando se presenta una fragilidad en el sistema nervioso a consecuencia de la pérdida de una persona, de un proceso de duelo, las hojas de naranjo agrio nos van a permitir corregir los estados emocionales que se encuentran asociados al enojo, que se encuentran relacionados a la depresión, que se encuentran relacionados con la tristeza. ¿Por qué razón? Porque los principios activos de esta planta que se localizan en sus hojas tienen la capacidad de actuar como un tonificante, nos ayudan a fortalecer la sinapsis que se realiza en nuestro sistema nervioso y, consecuentemente, a mejorar los estados de ánimo. También, bueno, pues vamos a identificar que gracias a los principios activos que posee esta planta, podemos beneficiarnos más en atención a aquellos trastornos que se relacionan con el sistema nervioso y que tienen que ver, por ejemplo, con la ansiedad, que tienen que ver con el nerviosismo y que, bueno, pues están relacionados directamente con procesos de estrés. Entonces, las hojas del naranjo agrio son una planta que tienen un efecto relajante muy apropiado para corregir este tipo de trastornos que llegan a suscitarse en el sistema nervioso. Hay que identificar que también las hojas ejercen un efecto antiespasmódico. Esto es muy importante porque podemos emplearlas para atender dolores de cabeza, para atender migrañas, se emplean con mucho éxito para atender el dolor de estómago, los cólicos que se llegan a presentar a nivel hepático. Inclusive, es un excelente recurso para atender los cólicos menstruales. También, gracias a los flavonoides que posee la planta, se utiliza con mucho éxito para favorecer el funcionamiento del sistema inmunitario, particularmente en aquellas personas que son muy propensas a desarrollar estados infecciosos constantes a nivel respiratorio, a nivel digestivo, a nivel urinario. Las hojas del naranjo agrio tienen la capacidad de fortalecer el funcionamiento de las células blancas que forman parte del sistema inmunitario y, consecuentemente, bueno, pues también tienen la capacidad de atender esos procesos infecciosos. De hecho, se utiliza con mucho éxito en el tratamiento de las infecciones respiratorias. Cuando hay dolor de garganta, cuando hay mucha inflamación, las hojas de naranjo agrio son una excelente opción. También, bueno, pues aprovechando ese efecto antiinflamatorio que tienen las hojas de naranjo agrio, suelen utilizarse en el tratamiento de la artritis, suelen utilizarse en el tratamiento del reumatismo. Tienen la capacidad, inclusive, de inhibir los procesos asociados al dolor. Tienen un efecto analgésico muy interesante. También, bueno, pues gracias a los principios activos que posee la planta, nos va a ayudar a tonificar las funciones del aparato digestivo. Tiene el efecto eupéptico, es decir, tiene la capacidad de mejorar los procesos digestivos. Es un excelente carminativo, nos ayuda a erradicar, a eliminar la acumulación excesiva de gases que llega a presentarse en el aparato digestivo como consecuencia de los procesos asociados a la indigestión. También es muy importante mencionar que gracias a los flavonoides que contienen estas hojas, logramos mejorar las funciones circulatorias, particularmente cuando hay debilidad en los vasos sanguíneos, como son las vénulas, las venas. Esta es una planta excelente para corregir esa situación. Mejora mucho los procesos circulatorios, inhibe la presencia de calambres, inhibe la presencia de ese dolor o ese ardor que llega a presentarse en las piernas, el adormecimiento en las extremidades que generalmente está asociado a una mala circulación. Podemos utilizar entonces las hojas de naranjo agrio para mejorar esos procesos circulatorios. También es muy importante mencionar que gracias a los principios amargos que contienen las hojas del naranjo agrio, se puede ejercer un efecto depurativo, un efecto de purificación muy importante a nivel sanguíneo. De hecho, se utiliza con mucho éxito para atender estiatosis hepática, es decir, cuando hay grasa en el hígado, se utiliza gracias a la pectina que contiene para atender niveles de colesterol elevados en sangre. También es una excelente opción para reducir niveles de triglicéridos. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar esta planta como un excelente tonificante que ya mencionamos que nos ayuda a fortalecer funciones del sistema nervioso, funciones del sistema inmunitario y que también fortalece las funciones digestivas y, bueno, pues llega a corregir todos aquellos trastornos que se encuentran relacionados con estos sistemas. Maestro. Vamos a dar corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí a su disposición. Ya estamos aquí atentos a elaborar sus fórmulas. Es más sencillo si usted nos proporciona un correo electrónico para que una vez que elaboremos su fórmula, que la enviemos de inmediato para que también empiece pronto su tratamiento. Nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa las colocamos directamente en nuestra página para que ahí las tenga disponibles. Accese fácil y, pues, ¿qué tipo de fórmulas son las que usted necesita? Son fórmulas que ya están testimoniadas, son muy efectivas. Las colocamos en la página, no se lo olvide. También puede reenviar esas fórmulas a alguien que necesite una fórmula efectiva. Bueno, pues, ya usted se la puede mandar. O bien, también puede adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea. Para usted o para los suyos. Con la ventaja de que se la envían directamente a su domicilio en cualquier parte de la República y el envío no cuesta. El envío es gratuito. Hay que aprovechar. Bien, entonces, la página para que usted la visite. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales. A través de Twitter, arroba la voz y un bajo del ángel. A través de Facebook, el de tu salud de México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda herbolaria para que usted marque, si no puede salir de casa, no se preocupe. Marque a este teléfono a línea de ayuda herbolaria para que le atiendan, para que le den su fórmula o para que le envíen sus productos directamente a su domicilio. El teléfono es el siguiente. Anotamos. 55 57 64 59 50. 55 57 70 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, lunes a sábado. Tienda en Ecatepec. La reciente apertura. Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec. Frente a laboratorios a salud digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal. En Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfono anotamos. También para hacer citas, no se le olviden que le siguen haciendo citas para asesoría herbolaria. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, tiene autorizada Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono anotamos. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones y a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el número telefónico para informes. 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. En Circunvalación, en la Merced, Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zabalaya, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Teléfono anotamos. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. En Huipulco, tienda autorizada, también, tres en la Ciudad de México. Calzada de Tlalpa, número 4450, local D. Calzada de Tlalpa, número 4450, local D, colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un Vips a cuadra y media de la estación del Tren y Geo, estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono anotamos. 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. En el paradero del Metro Zapata, también, tienda autorizada. Avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13, paradero del Metro Zapata, Corea Santa Cruz, Atoyaco. Teléfono 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Bien, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Recuerde que nuestra fórmula, el día de hoy, está enfocada cuando hay duelo o para cursar el duelo cuando hay pérdidas. Hay una tristeza profunda, hay dolor, hay pensamientos constantes acerca de la pérdida misma. Nos falta la concentración, atención extrema a los recuerdos del ser amado o a la anulación excesiva de los recuerdos. Queremos acordarnos de todo y también a veces de nada. Tenemos problemas para aceptar la pérdida. Sentimiento, entumecimiento, distanciamiento, resentimiento por la pérdida, sentimiento de que la vida no tiene sentido ni propósito. Eso es triste. Falta de confianza en otras personas, incapacidad para disfrutar la vida o para recordar las experiencias positivas que vivimos junto con el ser querido. Hubo experiencias positivas, con eso hay que remachar bien, porque con eso pasamos la experiencia de negativa a positiva, de ingrata a grata. O sea, sumamos la lección. Bueno, las plantas que vamos a ocupar, zarzaparilla de Puebla, caprifolio, majagua, vejuco uvi, visbirinda, naranjo agrio. Nuevamente, zarzaparilla de Puebla, caprifolio, majagua, vejuco uvi, visbirinda, naranjo agrio hojas. Entonces, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla antes de cada alimento. Ahora las cápsulas. Coenzima Q10 con citicolina. Mango africano. Robasa con vitamina B9. Malanga con manganeso. Me encierro otra vez. Coenzima Q10 con citicolina. Mango africano. Romasa con vitamina B9. Malanga con manganeso. Bueno, de esas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Ahora, para fortalecer el sistema inmune, porque sí, definitivamente, cuando está uno en esta situación, pues gastamos mucha energía, tanto pensamiento laberíntico, pues tanto sufrimiento, va gastando mucha energía. Se debilita el sistema inmune, hay que fortalecerlo para que no nos enfermemos, para que esos pensamientos honestos ya se radiquen, se vayan, no los tengamos más. Bueno, el elixir se llama elixir con malungay, elixir con malungay, su clave es 1813. No se lo olvide, 1813. Se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Uno al levantarse, otro antes de acostarse. Esto es diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. Continuamos. Ahora vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, pues ya vamos a contestarles. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Con Verónica Díaz López. Verónica, ¿qué? Díaz López. Díaz López. Bueno, te escucho adelante. Mire, doctor, ¿qué será que me diera unas fórmulas para prevenir este diabetes? Me perjudicaron que estoy propensa. Tengo mucho estrés, me da mucho nerviosismo. Sí. Tengo inflamados los riñones y el hígado. Inflamación de riñones e hígado. ¿Qué más? Tengo un poco de grasa mentira en el corazón. Sí. Y me falta... Corazón con grasa. Me falta un poco de sodio. Porque se me quiebran mucho las uñas. Y este... Calcio, ¿no? ¿Perdón? Calcio, ¿no? Tienes uñas quebradizas. Ajá, pero me dijeron también que un poco de sodio. Bueno, vamos a ver eso. Mi vesícula hay veces que como que me quiere así como que doler. Me dan como piquetitos. ¿Qué más? Nada más, doctor. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 31 años. 31. ¿Cuánto pesas? Peso 71. 71. ¿71 y tu estatura? 1'50. 1'50. Bueno. Entonces vamos a trabajar sobre de esto. Vamos anotando entonces lo que vamos a ocupar. Ocupamos Té Chinanteco. Sempasuchilflor. Utilizamos Lágrima de San Pedro. Apánicua. Baraima también. Yantén de Agua. Ahora menciono todo. Té Chinanteco. Sempasuchilflor. Lágrimas de San Pedro. Apánicua. Baraima. Yantén de Agua. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Cápsulas de nopal. Proteaza con multivitamínico también. Buscamos más. Aceite de semilla de uva. También. Pitanga con grisantelo. Entonces fue así. Cápsulas de nopal. Proteaza con multivitamínico. Semilla de uva. Esto es en aceite. Aceite de semilla de uva. Pitanga con grisantelo. También en aceites. De estas cápsulas, una de cada una se toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiende la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, maestro. Mi nombre es Elizabeth Guzmán Flores. Sí, Elizabeth. Adelante. Te escucho. Tengo 65 años. Bueno, el 30 los cumplo. Sí. Sí, está bien. No te preocupes. Mido 1,52 y peso 54 kilos. Sí. Te escucho adelante. No hipertensa ni diabética. Ajá. Correcto. No hipertensa ni diabética. Sí, doctor. Sí, maestro. Sí, mire. ¿Ahora? Mire, en octubre usted me mandó mi fórmula para poder prescindir del clorazepam. Sí. En octubre. Lo seguí todo, pero ¿qué cree que me regresó? Bueno, no pude dejarlo del todo. ¿Sí? Bueno, dame tus síntomas actuales. Sí. Sí, el sueño otra vez son dos horas y media, tres, y luego la madrugada de ayer me despertó un escalofrío, se me helaron las plantas de mis pies y también mis manos, pero con un sudor muy frío. Sí. Un sudor muy frío y porque no quise tomarle, dije no me voy a tomar la pastilla, no me la voy a tomar. Sí. Y tuve que, pues al final de cuentas eran dos y media de la madre, tuve que morderle un poquito a la pastilla. Sí. ¿Verdad? Y este, y me tomé unas tabletitas de neurodión, que te, porque este, naturista, naturales que tengo. Sí, bien. ¿Qué más? Ajá. Me las tomé, pues tardé un rato más en conciliar el sueño, ¿verdad? Pero también he notado, yo soy epiléptica, no es de nacimiento, sino fue de que cuando nació mi hijo hace 37 años, se les pasó la anestesia y fue lo que me quedó, pero pues yo tenía muchos, muchos años que no, es una epiléptica muy, muy leve, digamos, pero hace ocho días, yo sentí que tuve una crisis porque me amaneció un poquito con mi lengua mordida. Sí. A mí me puede hacer por las desveladas que era, que no he podido dormir. Bueno, te voy a dar un buen tratamiento, para que ya descanses bien. Vamos anotándote. Yo vuelvo a confiar y toda mi confianza está en usted. Sí, sí, nomás que tienes un estado nervioso muy agitado, hay que atenderlo. No es de la noche a la mañana. Bueno, te fue surgiendo con el tiempo, entonces ahora hay que atenderlo también tomando el tiempo, para que se regeneren bien tus neuronas. Bueno, Teotomy, Matlali, San Nicolás, Rosa Mosqueta, Cedrón, Verbena. Bien, a ver otra vez. Tenemos Teotomy, Matlali, San Nicolás del Monte, Rosa Mosqueta, Cedrón, Verbena. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Ahora vamos a buscar los suplementos adecuados. Vamos anotando, entonces. Utilizamos melatonina. Esa es la primera. Bueno, posteriormente agregamos hongo linci, crisantelo, noni morinda. Entonces, melatonina, hongo linci, crisantelo, noni morinda. Una de cada uno, antes de cada alimento. Me dejo hasta atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención. Y también gracias a Jorge Iván por su participación. Gracias. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Morris West. Si pasas la vida esperando a que amayne la tormenta, nunca podrás tomar el sol. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud